Bueno, pues Marifrar es una mujer que desde muy joven, ya en la universidad, pues soñaba por cambiar la vida de su ciudad, de su entorno y bueno, pues he tenido la oportunidad de hacerlo y de cumplir con ese sueño y trabajar por Granada, trabajar también por Andalucía, por los demás. Bueno, pues en este momento tengo la suerte y el honor de ser la alcaldesa de la ciudad de Granada. Esto no lo pensaba yo cuando estudiaba en la universidad, así lo han decidido los granadinos y me llega de satisfacción porque desde un ayuntamiento como administración la más cercana se pueden hacer cambios sustanciales en las vidas de los demás y también favorecer la mejora, el desarrollo y el crecimiento de una ciudad tan maravillosa como no de nada. Bueno, pues desde el principio comprometiéndome con movimientos asociativos, muy joven, afiliándome a mi partido político y participando en él. Y bueno, pues cuando he tenido la oportunidad, pues siendo ya concejal, muy joven, después diputada autonómica, consejera en el primer gobierno de Juanma Moreno, de fomento de infraestructuras y en este momento, bueno, pues un año de alcaldesa, un año intenso, trabajando por esta maravillosa ciudad, muy contenta, con equipo, siempre hay que llegar acompañada, bien acompañada, con equipo y con mucha luz. Bueno, pues estudié primero la diplomatura, un grado de óptica y optometría en la Universidad de Granada y después, como ya estaba yo pensando en que me gustaba, motivaba la política, bueno, pues estudié ciencias políticas y sociología. Ya esa segunda opción la hice trabajando también en una óptica, bueno, porque también me atrae el emprendimiento y siempre también he soñado con optar mi propio negocio. Bueno, eso todavía tenemos tiempo también, de momento, bueno, pues gracias a esa formación en la Facultad de Ciencias Políticas, pues me comprometí aún más con mi proyecto político, con lo que significa servir a los demás, desde una administración pública y tomar ese caso. Bueno, pues el complemento, ¿no?, añadido a esos estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, porque también participé del movimiento asociativo, formaba parte de la Asociación de Estudiantes SAUA y eso, bueno, pues aún motivó mucho más, iluminó mucho más ese camino de servir a los demás. Con esa asociación, bueno, pues también me puso en contacto aún más con la política, con las instituciones, el conocerlas por dentro, ¿no?, también con la formación de la propia facultad, pues hizo aún más despertar, ¿no?, motivar, pues esa vocación, porque es una vocación de trabajar por los demás desde la política. También se hace equipo, son muchos, ¿eh?, los que desde ese momento, bueno, pues hoy están en otras administraciones y también se han dedicado a la vida pública y seguimos teniendo contacto, mucha relación. Recuerdo al profesorado, también, porque era una facultad con una familia y participábamos muy activamente desarrollando toda una planificación de conferencias, de foros, de debates, una facultad viva, ¿no?, por eso digo que también motivaba aún más, ¿no?, nuestra vocación, la de muchos. Y también, bueno, pues recuerdo la importancia que es implicarse en la propia facultad y en la universidad, representar al alumnado de mi facultad, la Junta de Centro, en el Departamento de Sociología y también eso, bueno, pues para mí, pues fue también importante en ese momento, comenzó representando también a mis compañeros de la facultad y trabajando también con la facultad para, en su día a día, bueno, pues mejorar toda esa formación complementaria que es muy importante en la vida universitaria. Bueno, yo creo que teníamos en ese momento en la facultad, algunos lo recordarán, la pecera, ese era el sitio de encuentro, ¿no? Fue primero una cafetería, yo no la conocí como cafetería, pero luego esa pecera era el lugar de encuentro donde ya debatíamos, ¿no?, porque el movimiento asociativo estaba dividido y fragmentado también, ¿no?, en las opciones políticas, pero desde luego que era un espacio de diálogo, de debate permanente. Recuerdo con mucho cariño esa etapa, ¿no? Creo que también la oratoria, el debatir, el proponer también ideas, confrontar proyectos, pues te hace persona y forma parte de esa formación. Y en la facultad de ciencias políticas se vive muy intensamente y el foco era la pecia. Bueno, pues en general disfruté mucho, porque como ya era una segunda opción elegida y con ganas, ¿no?, pues disfruté mucho de la titulación de cada una de las asignaturas, costarme más, pero a lo mejor, la estadística. Y disfruté también con las asignaturas que sus exámenes eran orales. Desde luego que ahí recuerdo mucho derecho del trabajo, derecho internacional, pero conocer también las organizaciones europeas, cómo funciona también Europa y todas sus instituciones, pues quizá fue lo que más me llamó la atención y sobre todo hizo, ¿no?, que tuviera también una conciencia europeísta importante. Yo estoy convencida, ¿no?, Granada es historia, patrimonio, tradición, es alhambra, pero también es innovación. Yo creo que eso es gracias también a la Universidad de Granada, a sus grupos de investigación, a sus escuelas que tienen una enorme importancia y son de referencia, tienen un claro liderazgo. Y ya la Universidad, pues también ha traído, ¿no?, y ha conjuntado ese ecosistema de la mano de las empresas y también con las instituciones y tenemos que seguir apostando por esa Granada de la inteligencia artificial. Además, hay que aplicarse, debe aplicarse y lo vamos a hacer desde el Ayuntamiento, en la ciudad, para mejorar el día a día la calidad de vida de los servicios que ofrecemos en beneficio de los granadinos. Y para también ser ejemplo y mostrar ese liderazgo a los demás que tomaran nota. Yo estoy segura de esas aplicaciones, que son muchas, que podemos desarrollar para ser esa ciudad, aprovechar la oportunidad con respecto al empleo, pero también a los cambios que pueden trasladar a nuestras vidas la inteligencia artificial y la innovación. Bueno, pues que aprovechen esa etapa. Yo creo que es una etapa de estudio, desde luego, pero también es una etapa de forjar amigos, una etapa que se recuerda siempre. Creo que eso es lo que hacía Lundi, ¿no?, regresar a esa etapa, regresarnos, ¿no? Y sobre todo en una universidad que vive en la ciudad tan de cerca, una ciudad que es universitaria, que desde luego también hay que aprovechar, ¿no?, para disfrutar de Granada y de todo lo que es capaz de ofrecer. Entonces, cuando regresamos ahora, gracias a Lundi, bueno, pues recordamos y rememoramos momentos que somos únicos y que también forjan en una etapa, pues lo que es uno mismo, ¿no?, su carácter y su forma de entender la vida. Bueno, pues todo un éxito. La verdad es que yo lo sigo, ¿eh? Sigo y estoy pendiente de todas esas personas, que son muchas, que han pasado por la Universidad de Granada. Todas coincidimos en mostrar, pues desde luego, nuestra satisfacción por ser alumno de la Universidad de Granada, por formar parte de esta gran familia. Y agradezco el programa el que nos acerque, nos estreche, saber dónde estamos. Al final todos somos embajadores de la Universidad de Granada, pero también de la ciudad. Y eso es importante, el unirnos en una red para trabajar juntos, para trabajar juntos por Granada y para también plantear, pues proyectos, ¿no?, seguir pensando en Granada juntos.